Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo platino, creo que 135 si no me equivoco. Hoy estamos con Robocop, Rogue City, ¿vale? Es un juego que ha salido recientemente, hace un par de meses o un mes y pico o algo, pero bueno, me regalaron hace unas semanas y nada, pues lo he terminado. Un juego, digamos, cortito, ¿vale? Para platino sencillito, no es nada complicado. De hecho, cuando me planteé el platino, básicamente es con tener en cuenta cuatro cositas ahí que son de misiones concretas, realmente sacas el platino como si nada, ¿vale? Yo aún y todo, me he pasado absolutamente todo el juego, o sea, digo, completar el juego, aunque no se necesita para sacar el platino, pero es que me ha gustado tanto el juego que lo he completado al 100%, ¿vale? Me ha llevado, no sé si unas 18 horas, si no me equivoco, ¿vale? Ya digo, un cortito para todo, para completar al 100%, ir en plan tranquilo, ir en plan explorando todas las esquinas, bueno, todo, ¿no? O sea, 18 horitas, y la verdad que estoy sorprendido, estoy sorprendido con este producto porque ya sabéis que Nacom hizo también los juegos de Terminator, ¿vale? Que son un doble A, digamos, no es un triple A, se nota un poco que le falta un poco, pues, que sí, calidad gráfica, animaciones, que tal, o sea, que le falta un poco para ser un estudio grande, ¿vale? Pero sus juegos se caracterizan, o yo por lo menos lo noto, en el cariño del que impregna en el juego, ¿no? O sea, como que se ven muchas referencias, se ve mucho respeto por la saga, en este caso de Robocop o Terminator, ¿vale? Y la verdad que cuando juegas, cuando eres fan de estos productos, la verdad que sientes que estás jugando, te sientes el personaje, ¿no? O sea, te sientes, porque está todo lo que rodea, te recuerda a esos recuerdos de esas películas. Claro, esto también funciona con un poco de efecto nostalgia, o sea, la gente que jugamos a estos juegos y disfrutamos, yo creo que somos de los que venimos de los años 80, 90, ¿vale? Bueno, igual de los 2000, pero en los 2000 ya supongo que habría un poco más desconexión con Robocop, ¿no? Pero somos gente ya un poco mayor, digamos, de 30 de tacos, parece que seas aquí como un viejales, pero me refiero que ya somos gente un poco que vivimos aquella época de los 80, de los 90, y también a la vez, como venimos de esa época y somos jugadores de esa época, valoramos, yo creo que las cosas más que la gente de ahora, ¿no? O sea, y no es un ataque, me refiero, valoramos en el sentido de que, como hemos visto tantos productos un poco más, no sé cómo llamarlo, mediocre, no de malo, mediocre me refiero a normalillos, ¿vale? O sea, y cómo ha ido la industria evolucionando, ¿vale? Pues entonces, cogemos un juego de estos y aunque veamos, o yo por lo menos, aunque vea ciertas cosas que podían estar mejor, que podían tal, valoramos el trabajo, el cariño, el respeto, ¿vale? Que tenemos sobre la saga y creo que tampoco somos tan exigentes en cuanto a que el producto sea perfecto, ¿no? O sea, por ejemplo, este juego es muy simplón en el sentido de, es un FPS muy básico, disparas, tienes armas, pues bueno, cinco o seis armas diferentes, el investigar es muy sencillito, el buscar pruebas, es un juego como una base muy sencillita, lo que pasa que cada esquina que vas hay una referencia a las películas o al lore de Robocop o lo que sea y todo el rato, todo el rato te están viniendo señales de, fíjate, han metido esto, fíjate, han metido aquello, mira qué bien está hecho esto, mira qué bien está hecho aquello. Entonces, es imposible, digamos, que si vienes de aquella época y eres jugador de aquella época, que no te guste, ¿no? Me refiero, yo creo que se ha hecho con mucho cariño y eso se nota. O sea, luego, ¿por qué digo esto? Porque la gente que ha empezado a jugar ahora, o sea, o si el que me está viendo ha empezado a jugar hace diez años, por ejemplo, por supuesto, los juegos de ahora son tan grandes, son tan buenos, son tan, digamos, técnicamente son increíbles, que es que al más mínimo, pero, digamos, le salta con una señal, ¿no? Te salta una señal ahí como decir, joder, este juego, o por ejemplo, lo que os he dicho, este juego solo tiene cinco armas, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado, en los últimos juegos, estoy acostumbrado a que haya 50 en cada juego, ¿no? Entonces, claro, ya digo, eso es por... la calidad de los videojuegos en general ha ido subiendo, ¿vale? Ha ido subiendo según pasaba el tiempo. La calidad del videojuego me refiero a calidad sonora, calidad gráfica, e incluso en jugabilidad, pero bueno, yo realmente estoy súper contento con el juego, ya digo, es un juego lineal, pero con pequeños mundos abiertos, ¿vale? O sea, es lineal porque hay unas misiones que seguir, ¿vale? Son misiones lineales. Tú puedes elegir en qué orden hacer las secundarias o las principales, ya sé que eso le quita un poco de linealidad al juego, ¿vale? Que lo convierte un poco en semiabierto, pero fuera de que puedas elegir, digamos, esas pequeñas misiones secundarias y principales, luego una vez que escoges el camino, digamos, es muy lineal, ¿no? O sea, vas por un camino prefijado y terminas la misión, ¿no? O sea, que dentro, digamos, de su mundo abierto hay una linealidad que se nota mucho, ¿no? Eso no es malo, que hoy en día parece ser que incluso he escuchado a gente, joder, no quiero citar aquí a gente muy grande, pero un mítico de la industria, un tío que le tengo yo respeto, es japonés, y que ha dicho unas declaraciones como que ¿quién quiere un juego lineal teniendo un mundo abierto? Cosa que, fíjate que respeto a esta persona muchísimo y no entiendo cómo puede ser tan corto de miras en el sentido de un mundo abierto o uno lineal pueden ser buenos o malos. O sea, me refiero, especialmente tener un mundo abierto ya no le hace ser mejor juego que uno lineal. O sea, me refiero, entonces, hay juegos lineales brutales, juegos lineales aburridísimos, mundos abiertos tostonazos y mundos abiertos increíblemente divertidos, ¿no? Entonces, en este caso, creo que le viene muy bien el, digamos, el semimundo abierto, ese pequeño, digamos, juego lineal, pero con un mundo abierto pequeñito le viene muy bien porque creo que está contenido y para este tipo de juegos está bien, no creo que se necesite nada más, ¿vale? Entonces, yo personalmente me gusta el tipo de juego que han construido. Además, como tienen limitaciones en el estudio, se nota que tienen limitaciones, una de las cosas que hacen es como reutilizar los escenarios que has visitado, ¿no? Pero creando otros eventos diferentes. O sea, por ejemplo, por ponernos un ejemplo, está ahí el tema de la presidencia, ¿vale? Entonces, en un mismo escenario, un día en concreto no ocurre nada, es una carretera normal y en otro día se cierra esa carretera para tener, digamos, preparado lo del meeting de esto, ¿no? El meeting de presidente y tal, no sé qué. Entonces, se usa el mismo escenario pero con diferentes contextos para sentir un poco esa diferencia, ¿no? A mí me gusta, me gusta y es una buena forma de resolver lo que las limitaciones del estudio, que no pueden hacer un mundo abierto gigante y tal, pues eso, que son esas limitaciones pero que dan un toque personal al juego, ¿no? De hecho, este tipo de juegos, ¿vale? Como el Terminator, ya tienen un toquecillo ya a la empresa. O sea, me refiero, tú ves este tipo de juego y ya me huele un poco a esta empresa. O sea, pero no en el mal sentido, sino que como que ya es una característica un poquito de esta empresa. Ya sé que lo han hecho muchos juegos y tal, pero de la forma que lo hace este estudio es una forma muy particular, ¿vale? Que se notan sus limitaciones pero se está convirtiendo como en un rasgo personal. Lo que no me gustaría es que esta empresa creciera cada vez más y se olvidase de, digamos, de sus tipos de juego. Hombre, que hagan un mundo abierto un poquito más grande, pues perfecto. O zonas que se pueden entrar más, más cantidad de zonas que se pueden acceder, pues mejor. Pero digamos que creo que es la personalidad del estudio de hacer ese tipo de juegos lineales mezclados con pequeños mundos abiertos y muy personales en el que en ese pequeño mundo abierto vas conociendo a mucha gente, ¿no? O sea, normalmente los mundos abiertos es como gente random, ¿no? Un poco gente random por ahí. Y en estos mundos abiertos, al ser más contenidos, conoces a gente en particular por ahí, ¿no? Entonces se hace como más personal, ¿no? Se hace más personal. Y ya digo, es un juego que me ha dejado muy buen sabor de boca. O sea, estoy muy contento. Lo único que le diría igual, así como un poco que mejoraría, serían los combates contra jefes. Porque realmente los jefes son una esponja de balas brutal, ¿vale? Una esponja de balas increíble. Y realmente es fácil de combatirlos si encuentras la esquina adecuada. O sea, realmente ellos te pueden matar bastante rápido. O sea, porque ellos, vamos, tienen balas infinitas ahí y te pueden echar lo que quieran. Y casi para proteger, no tienes armas para protegerte, ¿no? O sea, es como que no puedes esquivar bien porque Robocop es lento y tal. Y luego ellos son una esponja de balas completamente. Entonces, los enemigos finales a mí, los combates creo que se pueden mejorar, ¿vale? Eso sí que... Y luego hay una cosa que me ha dado mucha rabia, pero mucha rabia. Y esto no es de estudio pequeño, estudio grande. Es que el gatillo izquierdo, ¿vale? El L2, sirve para apuntar con el arma, pero a la vez sirve para escanear la zona. Entonces, cuando tú no vas con el arma equipada, puedes escanear la zona, ¿vale? Pero cuando vas con el arma equipada, escaneas la zona, pero a la vez hace un zoom, ¿vale? De que está apuntando con el arma. Entonces, escanear la zona y hacer el zoom a la vez, o sea, es un incordio. Pero podían poner, por ejemplo, con los gatillos adaptativos de PlayStation, ¿vale? Podían haber puesto que apretar un poquito es escanear y apretar del todo es apuntar con el arma. Por ejemplo, ¿no? Sería una solución súper sencilla, pero que realmente no sé si no se les ha ocurrido. Yo, la verdad, a veces creo que la gente, los tester o la gente del estudio, o bien no juega a videojuegos y no ve estas cositas pequeñas que los que jugamos mucho a videojuegos lo vemos, o es que no se testea de forma correcta, ¿no? Porque es que son detallitos pequeños que los he notado desde un inicio, o sea, desde el principio, ¿no? Y, joder, es una pena porque pueden buscar mil soluciones a esto y realmente se han quedado un poquito con la solución un poco más cutre, ¿no? Que escanea y apunte con el arma al mismo tiempo cuando es súper incómodo como hace el zoom. También tengo que decir que falla bastante, a veces quieres apuntar y no apunta, otras escaneas solo, o sea, bueno, hay algunos fallos tontitos, son pequeños, ¿eh? No son muy grandes, ¿eh? Uno, uno grande me surgió, ¿vale? Un fallo muy grande, un bug muy grande que, bueno, no es un bug, sino que se empezaba a ralentizar por completo el juego, pero una burrada, o sea, pero no podía ni manejar el personaje y al final me di lo que hice salir de la pantalla de título, volver a cargar y cargó perfectamente y ya está, o sea, se solucionó, ¿vale? Pero bueno, ese es el único inconveniente junto con algunos pequeños bugs que hay, pero vamos, no es nada, o sea, injugable, ¿eh? Quitando eso gordo que os digo que volviendo a la pantalla de carga y cargando ya se solucionó, quitando eso no ha habido ningún problema, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, ahí tenéis por ahí el platino, lo estáis viendo de fondo y poquito más, si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo, ya sabéis, comentad, compartid y nos vemos la siguiente. Un saludo y adiós.